Para festejar la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, las y los oaxaqueños se visten de fiesta. Para ello los adultos buscan la forma de involucrar a los infantes con la fe católica. Con simpáticos atuendos, los niños y niñas son personificados de indígenas para rendir culto a la guadalupana. Pequeños bigotes improvisados, trenzas y faldas forman parte del panorama visual. En las afueras de la iglesia de Guadalupe, ubicada en el Paseo Juárez el Llano, los pequeños, en compañía de sus padres, ingresaron al templo para recibir la bendición de la Virgen Morena, la cual es venerada con cantos y rezos. Los traemos para que vean a la Virgen, para que nosotros los papás le venimos a pedir más que nada salud a la Virgen. Pues se le viene más que nada para que les dé la bendición, lo que es el Padre y todo eso. Y pues es una tradición de cada año que nosotros tenemos. La Virgen siempre le venimos a pedir que siempre nos los cuide y más que nada la bendición que siempre que les dé y que siempre que estemos bien. Bueno, es una tradición que hemos tenido de familia y que nos besen así y no hay que dejarla pasar también. Al final de la celebración eucarística, los padres de familia no perdieron la oportunidad de capturar el momento con la tradicional fotografía, en donde a las afueras de la iglesia aguardaban algunos escenarios que representan la aparición de la Virgen en el Tepeyac. Con imágenes de Citlal y Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.